Venimos teniendo una agenda bastante agitada, por suerte, porque eso quiere decir que el turismo está comenzando a retomar el dinamismo pos-pandemia o con la pandemia dándonos un poco de tregua. Hemos estado visitando balnearios de la región, como estuvimos en Laguna Merín, en un encuentro en el marco de la misa integración. Se llevó a cabo un encuentro donde se está planificando, en lo que es la cuenca de la Laguna Merín y del Lago de los Patos, una agenda binacional, por lo cual el Ministerio entiende que es sumamente necesario tener un calendario único donde podamos llevar y traer turistas en un ganar-ganar regional. En ese mismo sentido estuvimos en Bellunión, donde allí nos reunimos con el municipio con la Intendencia, fuimos a conocer y de primera mano cuáles eran las demandas que estaba teniendo el territorio respecto a los distintos productos turísticos y las ofertas turísticas que habían en la región y en Bellunión en particular, por lo cual allí realmente vinimos sorprendidos con la oferta que hay allí y con el potencial turístico que tiene Bellunión, por lo cual estamos aunando esfuerzos privados y los distintos gobiernos para darle un impulso a lo que es el turismo en Bellunión. Bueno, hubo visitas de Atlante a Atlante y a Shangri-La. Cuéntenme un poco de qué se viene en ese marco, digamos, regional, internacional. Bueno, a instancias del director nacional de turismo, Roque Baudián, me pidió, me solicitó que representara al Ministerio de Turismo en un evento muy importante de gastronomía que se denomina Paleta Atlántida, en el municipio de Shangri-La, Río Grande del Sur, donde queda, donde está la playa de Atlántida. Bueno, ese evento es un gran asado, es el asado de playa más grande del mundo, 1.400 metros de parrilla, 30.000 personas visitando, realmente una puesta en escena muy linda, muy buena. Y, bueno, con dos objetivos fuimos a ese evento. El primero era conocer el evento de primera mano, saber qué potencial tenemos para promocionar al país, teniendo en cuenta que el Ministerio de Turismo hoy está poniendo como énfasis en la promoción en el exterior, Brasil, es uno de los grandes énfasis que le queremos dar respecto a la promoción y marketing de Uruguay Natural, un mercado muy grande, con mucho potencial y que a la región afecta directamente. Y también conocer el evento a los efectos de generar una especie de hermanamiento con Atlántida en el departamento de Canelones a los efectos de tener una edición del Paleta Atlántida Uruguay.